Hoy, y quiero recordarles que me da tanta alegría que por lo menos mi predicación hoy quiero llevarla también para que usted esté con lo del fútbol, con el equipo de fútbol de Colombia. Mi esposo amaba el fútbol. Todo el tiempo aquí si había un partido, mucho él corría al servicio, lo que fuera hacía él por el fútbol, de verdad. Pero yo dejé de verlo, porque yo sola ahí viendo ese partido, qué pereza. Y ahí gritando como loca. Entonces me quedé un poco rezagada, pero el pasado partido de Colombia, estábamos en la casa y yo dije, venga ese partido, hasta transmitimos a las seis de la tarde. Nos vestimos de amarillo, azul y rojo para darle alegría a nuestro país, porque yo creo que esta es la oportunidad que Dios nos va a dar para que Colombia gane. Y entonces estaba un amigo mío allá en la casa y dijo, ay, sí, pastor, ya empezaron, ya la embarraron. Eso yo le dije, ¿sabe qué? Váyase para su casa. Y ya al rato, sí, ¿ve? Ahí otra vez ya se confiaron. Y yo, váyase, pero rápido para su casa. Y entonces él dijo, ahorita y que me voy, seguro meten el gol. Y se fue y metieron el gol. Como digamos, nos va. Entonces, ¿cómo nos va a ir hoy? Súper bien, ganando en equipo. Hemos ganado la Copa América ¿cuántas veces? El director, ¿cómo se llamaba? Hoy dos, claro que sí. ¿Cómo se llamaba el director en esa época? Maturana. Hoy vamos a ganar la Copa con el director Néstor Lorenzo, Néstor Lorenzo, creo que es así, de Argentina. Hoy vamos a ganar la segunda Copa porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y esta es una nación que mostrará al Señor su gloria de tantas oraciones que hemos hecho. Y de tanto clamor que hemos hecho, el Señor se compadece de Colombia y nos bendice. Entonces, me gusta mucho que ganar en equipo es importante. Cuando uno gana solo, no hay satisfacción. Yo listo, me gano. Pero cuando voy con un equipo de personas y ganamos, hay mayor alegría. Hay mayor regocijo porque fuimos muchos que estábamos unidos. Y así al Señor le gusta. O sea, por eso Dios en el principio se movía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres en una misma unidad. Eran un equipo. Cuando el enemigo vino y dañó la mente de Adán y de Eva, al Señor le dolió. Y por eso Él dijo, no, yo no voy a dejar a mi equipo solo. Voy a protegerlos, voy a resguardarlos. Y hasta el día de hoy, aun cuando ya se fue Jesús, nos dejó a su Espíritu Santo. Para que este equipo, el equipo de Dios, se sienta acompañado y protegido. Y recordemos también que como equipo, Jesús mismo, cuando vino, tenía que ir a la casa de Jairo, a orar por la hija de Jairo. Él dijo, quiero que me acompañen los Boanerges, Pedro, Juan y Santiago. Quiero ir con ustedes tres. Eran doce, pero solo llevó a tres. Yo creo que los otros dijeron, uy, pero Jesús se les llevó solo a los Boanerges y nosotros aquí. Los hijos del trueno que llamaban, Pedro, Juan, Santiago. Y se los llevó a ellos. Dentro de los equipos hay momentos donde no nos llevan a todos. ¿Saben cuántos son la Selección Colombia? 61 integrantes. ¿Y cuántos son convocados? 26. Solo 26. Los otros dijeron, renuncio, usted no me llevó, Néstor, yo no vuelvo acá. Se quedan aquí en la casa en Colombia. ¿Qué haciendo? Ganamos. Apoyamos a nuestro equipo. Los que oran, oran por el equipo. Vamos a ganar. Kigo, hermano, ¿cómo le va a Falcao? Tranquilo. Dios está con usted. No se preocupe. Vamos a ganar. Ese equipo que se queda acá. Que tal vez no tienen la oportunidad, sino hasta dentro de muchos años, de que los llamen. Pero ellos no renuncian. Siguen ahí firmes en el equipo. En la Selección Colombia tenemos allá 26. ¿Y cuántos juegan? ¿Cuántos? Y los otros se van para la casa. No los ponen ahí, que jartera. Yo, ¿a qué vine? ¿A qué vine, Néstor? Yo vine a jugar. O me pierde. Y eso pasa dentro del equipo de la iglesia. Con Dios a veces nos oponemos al Señor y queremos jugar a nuestra manera. Y no es así. Tenemos que someternos a las reglas del cielo y dejarnos que nuestro árbitro y nuestro director, el director supremo, tome el control del equipo. Me gustó mucho lo que hizo el director técnico cuando, bueno, tristemente Muñoz dio su codazo, dio su patada y escondió el brazo. Era la verdad. No podemos negar lo que vemos en las cámaras. Bueno, es cierto. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Ortiz, de verdad, pues uno tiene que reconocer. Sí, yo lo hice. Écheme de aquí. Ya. Pero a veces nos pasa eso. Tiramos la piedra y escondemos la mano. No, yo, yo no fui. Y tristemente lo sacaron, pero eso como que dio ánimo y fuerza. Y el equipo con 10 entonces dijeron a defender. Y se pusieron ahí a la defensa y dele. Y luego el director dice, se sale James. Y yo, ¿cómo lo voy a sacar? Qué bruto. Gracias a Dios que lo sacó para que hoy pueda jugar. Él usó la estrategia y lo sacó. Muchas veces Dios usa estrategias que nosotros no entendemos. Pero que estamos cuestionando todo el tiempo como yo. ¿Por qué lo sacó? Qué bruto. Ahora vamos a perder. Yo misma dudé. Pero Él sabe y conoce su equipo. Dios sabe quiénes somos y nos conoce. Por eso cada posición que nos da cada uno de nosotros, Él es el que nos la ha dado. No que nosotros no la merezcamos, sino que su gran amor nos ha puesto en delantera, arquero, defensa. ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Medio? Eso sí me falta aprender más. Entonces, pero hoy voy a aprender más. Más voy a aprender. Y para ganar en equipo necesitamos creer en lo nuestro. Primero, creer en lo nuestro. Si no creemos en lo nuestro, no sirve. Está por ahí la gente dice, tú puedes escuchar muchos rumores de ti, pero no importa lo que digan. Es lo que tú crees de ti y lo que Él creyó de ti primero. Primero, no creas lo que dice la gente, cree lo que tú eres. Y Jesús, Dios poderoso, nos ama tanto que creyó en nosotros y por eso nos envió a Jesús. Otro dice, no, esa gente ya la embarró allá en el paraíso. Eso ya no, Padre. Mándeles un trueno y que se mueran todos. Pero Dios dijo, no, yo amo mi equipo y estoy con ellos. Jesús, prepárate para bajar a la tierra. Y Jesús entonces vino a la tierra. ¿Qué debo hacer, Padre? Debes hacer un equipo y levantar gente contigo. Pero Jesús dice al Padre, mentiras, ¿no? Yo digo, me invento. Señor, pero si yo puedo solo. Yo puedo solo. ¿Para qué voy a necesitar un equipo de esa gente que ha sido tan? No, no. Pero Él dijo, ok, Padre, como tú digas, voy a bajar a la tierra y voy a ser mi equipo. Y creyó en nosotros. Porque al ver a los apóstoles nos veía a nosotros. Al ver al pueblo, Él nos veía a nosotros. Y escogió a los más invisibles. Nadie daba un peso por ellos. El Pedro por allá, un pescador, ese era más ordinario. ¿Quién sabe qué? Pero el Señor dijo al Pedro, Juan, Santiago, Judas. Metió al Judas. El equipo de Jesús, ese entonces eran doce, que no tenían, mejor dicho, esa madera que se necesitaba para ser líderes. Pero Él sabía, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Por eso el Señor no mira lo de afuera, sino lo del corazón. Y Él creyó en nosotros. Hizo su equipo de doce. Inconstantes, dormiditos, incumplidos. Pero dijo, yo puedo, voy a sacarlos adelante. Y se puso en la tarea de sacarlos adelante. Yo admiro a Jesús. El mejor coaching de esta temporada y del mundo entero y de todas las generaciones, Jesús de Nazaret. Si usted quiere, apláudele a Jesús, claro. Si usted quiere tener un mentor, tenga a Jesús como su mejor mentor y como su mejor coaching, que es gratis el libro que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Entonces, Jesús lo dio todo y creyó en nosotros. Los de nuestro equipo, los de nuestra selección Colombia. Quiero que sepan que nuestra selección Colombia, los muchachitos, eran unos niños insignificantes, pobres. A veces no tenían con qué comer. A veces ellos no sabían, pero lucharon por su sueño, por salir adelante y porque los escogieran y porque los llamaran. Pero hoy tenemos a nuestra selección, una selección visible, parada firme, que puedo ver que han madurado y han crecido al verlos jugar juntos en unidad. Aquí no hay, y yo no veo de verdad dentro del equipo, jame solamente yo voy a meter el gol y yo voy a meter el gol y quítese. No hay egoísmo. Yo los vi en el fútbol pasado, los vi concretos, claros, protegiendo nuestra selección. Y Dios quiere que nosotros como equipo, así como Jesús, dio su vida para nosotros y pelea por nosotros, aunque seamos incumplidos. Aunque a veces no cumplamos la palabra al Señor, aunque lo neguemos muchas veces, él siempre va a estar listo y dispuesto para pelear por su equipo. Tristemente en el año 94, Andrés Escobar fue muerto porque metió autogol. Lo mató la mafia de nuestra nación. Y muchas veces estamos no creyendo, si vemos un pequeño error, y especialmente en el cuerpo de Cristo, un pequeño error, inmediatamente le lanzan el cuchillo. Lo acaban. El equipo de Jesús es un equipo de unidad y de amor. La selección Colombia en ese momento estaba triste en el año 94, pero ayudaron a su hermano. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Cometemos errores, claro que cometemos errores a veces. No se preocupe. Si a usted se le quema el pan, a mí también, tranquilo. Pero tristemente la gente con la mente entenebrecida no entendió, sino que lo mandaron matar al joven. Dentro de nuestro equipo como iglesia, Jesús cree en ti. Tú no esperes ni de pronto me digas, pastora, necesito hablar con usted porque yo veo que la hermana está en pecado. Y hay que quitarla y colgarla de la cabeza y ponerla en público para que sepan. A mí me gustaría mucho que usted me visitara y me dijera, pastora, tenemos que cuidar a Andrés. Lo veo como un poquito flojo en su vida espiritual. Oremos por él, pero no tristemente dentro de la iglesia. No creemos los unos a los otros. Estamos esperando la caída para caerle encima. Y eso no es la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en Juan 13, 35. De este modo todos sabrán que son mi equipo si se aman los unos a los otros. El amor que cubre multitud de defectos. Usted no se meta, no sea árbitro, no sea Dios. Deje a Dios que Él haga lo que tenga que hacer. No sea metido y no dañe vidas. Porque pareciera que estuviéramos jugando para el equipo contrario y acabar con la gente que Dios ha llamado. Recuerde que esta casa es un hospital y siempre van a haber enfermos. Y a veces tenemos que darle la cama al enfermo que llega y cuidarlo y esmerarnos y protegerlo y alimentarlo y cuidarlo y levantarlo. Pero resulta que ese enfermo se puede ir y puede volver a tener una recaída. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, que le apliquen la eutanasia. Ya no más, ya no hay camas. Eutanasia, que lo saquen de aquí. Igual nosotros hacemos con el pueblo de Dios muchas veces. Pues no podemos estar aplicando la eutanasia porque eso es suicidarse. Por más dolor que usted tenga, hay que dejar que llegue el momento de la partida hacia el cielo o hacia el otro lado. Para nosotros hacia el cielo. Entonces, nuestra casa es un hospital. Vamos entonces, volvió a tener la recaída. Yo creo que como consejo de médicos lo operemos y saquémosle el cerebro para que quede como un bobo y ya no vuelva a pecar. No podemos. El Señor sabía que somos humanos y cometemos errores. Pero por eso Él dice, por esto conocerán a mi equipo, en que se amen los unos a los otros. Eso es creer en lo nuestro. Creer en lo nuestro y sacrificarnos muchas veces por los demás. Dios Todopoderoso quiere levantarnos cada vez. Y levantó a Pedro. Tres veces le dijo, me amas, me amas, me amas. Pedro después de tantas épocas que pasaron juntos con Jesús, aprendió. Y el Señor lo enseñó con amor. Ustedes no ven ahí. Por favor, quítenle un dedo a Pedro. No aprende este. Quítenle la uña del pie gordo. No aprende este. Pero nosotros como pueblo de Dios, estamos listos para arrancarles con el corta uña, la uña al hermano. Ah, pecó. Si ve, usted no es capaz. Somos hermanos. Por eso dice que el que estés en pecado, no sea, el que estés en pecado, ahí sí lance la piedra. Pero todos tenemos pecados. Y miremos que no vayamos a caer. Que Dios nos guarde, nos proteja. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tranquilo. Pecaste, Pedro. Perdón, pero los discípulos, yo no sé qué más pecados tendrían. En la Biblia no se dice qué pasaba con ellos profundamente, pero eran humanos. Eran humanos. No había en ese momento internet para mirar pornografía, pero seguro le echaban ojo a la María. Ah, sí, pues claro, y disimuladamente predicando. Y allá esas muchachas enamoradas de Jesús, pero los discípulos, esas viejas tan bonitas. Eran humanos como tú y como yo, pero el Señor los levantó. Es más, tú en su equipo a Judas. Que todos dicen, a mí que no me vaya a llegar nadie malo, porque mi equipo es perfecto. En los equipos hay muchas cosas, pero tenemos que saber sortearlas y tenemos que saber caminar. Tanto empresarial, familiar y de la iglesia y con los amigos. Entonces, somos un equipo que Dios quiere que nos levantemos y creamos en lo nuestro. Hoy vamos a creer que vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. Y no voy a ser polla, no, no, porque gano, no. Pero hoy vamos a ganar. Vamos a ser como Jesús. Que el equipo crea en su director, en Dios. Y que dejemos de ser nosotros los directores, porque Él tiene más compasión que nosotros. Entonces, dejemos que Él gobierne. Juan 11.40 dice, aleluya. Esa es sí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Si crees, puedes ver el milagro hoy. Hoy es el milagro. Amén. Dos, sujeción igual a servir. Cuando una persona sabe sujetarse, sabe servir. Cuando hay rebeldía, cuando hay anarquía, no hay sujeción. El enemigo en el cielo se sublevó contra Dios. Y a veces decimos, diablo mentiroso, yo si no. El otro día hablaba con una familia y decía a la mamá, no es de esta iglesia, no se va a poner a pensar. Es que los hijos son unos rebeldes. Y yo estaba en la cocina lavando la losa cuando el Señor me dijo, y los padres también. Ese hijo mío que es rebelde. Traemos herencias, tenemos una genética y un ADN que toca cortar. Pero hay padres rebeldes, viejos, que se hacen ahí los santicos, pero son rebeldes con Dios. Rebeldía, sujeción. El director técnico dice, bueno, Falcao, hoy usted, mejor dicho, va a estar aquí y se para en esa posición. Este otro aquí y todos se van a parar en diferente posición. Pero dice Falcao, no, yo no, no, señor director, a mí me gusta más adelante. A mí no me meta aquí en el equipo así porque vea, pierde, pierde. Mire quién soy yo, yo soy el goleador. A mí póngame más allá o, por favor, con quién está tratando. Y así somos con el equipo de Dios. Y muchas veces no nos aguantamos en las iglesias porque queremos que nos pongan arriba. Y el que quiera estar arriba tiene que empezar abajo. Jesús se sujetó a todo. Él se sujetó al Padre. Y lo vemos en la palabra de Dios, sujeto al Padre. Por eso Él se sujetaba y la gente se le sujetaba. Cuando usted quiere que se le sujeten, usted no tiene que gritar, es que aquí mando yo. Es que su sujeción hace que otros sigan sus pasos. Entonces, la sujeción es importante dentro del equipo. No, pastora, a mí no me parece que esta niña toque el piano cuando yo llevo aquí 20 años. No, pastora, no me parece. Tal vez a usted no le parezca, pero a Dios sí. Y cuando Dios pone un director, es por algo. ¿Qué tal esta tierra sin directores, sin jefes? Esto sería un caos y es lo que el enemigo quiere. Y hoy en día se ha levantado un cristianismo. No, es que ¿por qué se sujetan a los pastores? Pues porque la palabra de Dios dice, sujétense a sus pastores, sujétense a sus autoridades, sujétense a sus líderes, que les den buen testimonio. Entonces, habrá salido una modita. No, es que eso de sujetarse a los pastores. No, 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 pastora. Todos somos iguales. No todos somos iguales. Todos tenemos diferente rango. Y todos para llegar a ser general, wow, cuánto cuesta. Toca empezar de abajo. En la milicia, si hablamos de la milicia, usted tiene que empezar desde abajo. Soldado raso y comenzar una carrera de años para poder llegar a ser general. Entonces, no confunda, porque algunos hermanos confunden y creen que la palabra de Dios es mentira y la palabra de Dios dice claramente. El que quiere obispado buena cosa desea, pero todo tiene su momento y todo tiene vigilancia. Ahora, Dios es poderoso y grande y choca mucho cuando hablamos de sujeción. La pastora ya está aquí con su... No, ustedes son sujetos, claro. Yo no tengo que estar con una lupa mirándolos a ustedes y son sujetos. Él sabe y conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero la sujeción es servicio. Cuando uno sabe sujetarse, sabe servir. Otros dicen, no, pastora, qué pena. Yo a mí no me ponga ya a la cafetería otra vez a esa vaina. No, yo soy pastora. Quítese usted y me pongo yo. Por favor, pónganme a mí arriba y la gente lucha. Pónganme arriba, yo soy, yo soy. Entre más luchemos por estar arriba, no lo conseguimos a la fuerza. No es con fuerza, no es con poder, sino con su santo espíritu. Dice la palabra del Señor en Juan 17, 20 y 23. Entonces, no ruego solo por estas, ruego también por los que han de creer en mí y por el mensaje de ellos. Ruego por ellos para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Si la selección Colombia hoy no se ponen las pilas y llegan a tener como un altercado entre ellos, pues ¿cómo quedamos? Qué vergüenza, ¿no? Que Falcao y el otro se agarró y que el Ortiz y que el otro. No, que quite, que me tocas a mí, que la pelota es mía. Quítese. Horrible, unas viejas chismosas pelionas. Tienen que tener compostura en su sitio, cada uno parado, dando honor a Colombia y levantando a Colombia en alto. Cada uno en su posición. Jesús era uno con el Padre. A él le interesa que nosotros seamos uno con él. Y no estemos jugando para otro equipo. O eres de Colombia, o eres de Argentina, o eres de Uruguay. Del equipo que seas. Del equipo de Dios tienes que ser. No se puede jugar en dos equipos. Ay, no, yo le sirvo un ratico al equipo del diablo. Y otro ratico al equipo de Dios. Ay, sí, como dicen de Boyacá. No, tú tienes que servirle al equipo de Dios. Porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, por favor, que usted pueda servir con amor. Jesús estaba con los discípulos ahí en la mesa. Y de repente, él en amor, porque Jesús siempre tan especial. Jesús siempre tan lindo. De verdad, qué hombre tan hermoso. Cuando me encuentre con él, mejor dicho, lo voy a besar, abrazar. Me voy a volver loca cuando lo vea. Porque es verdad. ¿Y saben qué? Él enseñaba haciendo. Reglas sin relación producen rebelión. No podemos enseñar solo hablando y gritando. Hay que hacer primero para que los demás vean. Entonces, Jesús, Juan 13, 3 al 9 dice. Se me ha perdido el 3. Se me ha perdido el 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo. ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y ese Pedro, ese era loco, ¿no? Primero, no, 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 no. Y luego, bueno, échale a todo el cuerpo. Y así somos los seres humanos. Pero Jesús mostró tan lindo que Él era el director. Pero se agachó, se inclinó a servir unos pies llenos de tierra, de estiércol, porque ellos no usaban tenis ni zapatos cerrados. En esa época eran sandalias y los dedos gordos llenos, estiércol y la uña gorda. Cuando usted se la corta, que... Es verdad, somos humanos. Y entonces Él dijo, venga, le lavo los piecitos. Ay, qué ternura. Eso, eso es ganar en equipo. No es solamente ponerse la corona. Aquí mando yo. No, hay que agacharnos y ser como Jesús. Siempre, siempre, entre más altura tengas, mejor servicio tendrás. Entre más sujeto estás, serás el mejor servidor del mundo. Dios está obrando en cada uno de nosotros. Tenemos que quitar de nosotros ese orgullo, esa arrogancia, dejar de estar en el puesto que tenemos que estar, en el puesto que Dios nos ha dado. Dejar que el Espíritu de Dios nos ayude a servir de buena gana y con amor valorar el servicio más que el estatus. No hay nada más lindo que servir, ayudar, amar y abrazar. El otro día estaba en el semáforo y yo no sé por qué me ha dado por decir eso. Pero entonces estábamos en un semáforo y había un muchacho bonito, estaba bonito. Yo le dije, oye, estás churro. Y el muchacho, toma, toma la moneda, tranquilo. Y mi mamá dijo, Júri, ¿para qué le dices a ese muchacho? Y le dije, mamá, ¿por qué estás churro? Pero el viernes íbamos otra vez por Chapinero y estaba uno en la 13 de Caracas con 63. Y el niño, nadie le dejó limpiar el vidrio, nadie. Pero entonces le dije, oiga, venga. Y me volteó a mirar, tenía unos ojos azules preciosos. Y le dije, ¡ay, qué ojos tan lindos! Y se puso rojo. ¿Cuándo le dicen a una persona de la calle, estás bonito? ¿Cuándo? Uno solamente piensa que no me robe. Rápido dele esos 500, tíreselos como un perro. Oiga, cómo estás de bonito y vas a tener un día súper lindo. Y le dije, ¿sabes qué? Tú no fuiste llamada para estar en las calles. Tú tienes un porte de ser un rey. Eso es servir. Servir con amor. Desinteresadamente. Y tres, compromiso que es igual a pasión. Hay que tener compromiso. Cuando uno se va a casar, ahí sí todo el mundo tiene compromiso. Esos ojos de esa muchacha lo vuelven locos. Esas piernas que llega el día de la boda. Ya, me quiero casar. ¿Cierto? Y ese compromiso sí, todos quieren ya. Pero tenemos que trabajar con compromiso, no solo en eso, sino en todas las áreas de nuestra vida. La familia de Noé era una familia comprometida que sabía trabajar en equipo. Ay, qué tristeza. A mí me da que muchas familias no trabajamos en unidad, sino que a veces cada uno busca lo suyo, que miren que yo tengo más, que este tiene menos y que yo sobresalir. No, lo bonito de ganar en equipo es trabajar en familia. Nosotros somos una familia de mucha familiaridad. En mi casa cada 15 días o por mí todos los domingos que comiéramos en la casa. Nosotros somos hartos. Nosotros disfrutamos y reímos y somos muy unidos, gracias a Dios. Nunca nos atrevemos a pelear. Siempre hemos dicho que siempre debemos mantenernos unidos. Y hay tristezas. Hay familias que no se comprometen con los unos y los otros, sino que al contrario, buscan es arrancarle la cabeza. Y eso no es de Dios. Ganar en equipo es estar comprometido, dispuesto a tener paciencia, perdonar, tener perdón, tener amor por su familia, por su equipo, por la iglesia, por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Usted no se va a dar cuenta de lo que tiene en sus manos? A veces no apreciamos lo que tenemos. Esa esposa, esposo, sus hijos, esa familia, esta iglesia. Hay gente que no aprecia. Esto es tan lindo de estar aquí reunidos, es tan bonito. Yo los aprecio y estoy muy agradecida con ustedes y con los que nos están viendo. Gente comprometida, gente con talento, gente preciosa. Y el equipo de la Selección Colombia, para llegar ahí, ellos no se la pasaron ahí como que, ah, bueno, mañana voy a entrenar. Ay, no, qué pereza tengo hoy, serio. No, 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 director, hoy estoy cansado. Es que la iglesia queda muy lejos. Yo vivo en la 200 y la iglesia es que en la 300. No, 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 no. Yo como que mejor, señor director, voy a entrenar por allá cada mes. No, esto no es así. Esto es de compromiso. El equipo tiene que comprometerse a jugar. Si el director técnico dice, bueno, muchachos, mañana los espero a las 5 de la mañana. Ay, no, qué privilegio, qué rico, sí. No, algunos dirán, uy, 5 de la mañana otra vez. Sugestión, compromiso. Claro que sí, señora, que estaremos a las 5. Compromiso verdadero con Dios y con los hermanos. Que no unos se quemen más que los otros, sino que todos trabajemos en unidad. Es que yo tengo pasión por Cristo. Pero no se le nota. No se le nota la pasión por Cristo. La pasión es entrega. La pasión es compromiso, es lealtad. Estar listo, ahí dispuesto. Cuando mi esposo y yo estábamos casados, yo siempre me dije, tengo un compromiso. Y hasta el día en que te vayas, o yo me vaya, hasta ese día, así nos agarremos de las mechas, ahí estaré. Ese es un compromiso. Qué pena, Charles y Sandra, no los voy a dejar. Ustedes son mis amigos y punto. Hasta el día en que nos vamos. Y son mis amigos. Dios, eso es compromiso. Eso, Mateo, que está aquí con nosotros, compromiso. Mateo vive lejos, pero viene a la iglesia. Siete y media de la mañana el domingo. Es un ejecutivo, pero saca el tiempo para escuchar las canciones, para servir al Señor, para que el domingo el equipo no estemos requemados aquí, otros canten, canten y el otro. No, todos comprometidos. Organizados los unos por los otros. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 9.17. Primera de Corintios 9.17. ¡Aleluya! ¡Y vamos a ganar! Eso, para que se despierten, porque sí, ¿no? Primera de Corintios 9.17. Y estoy feliz, yo no sé, siento gozo en mi alma, que nuestra Colombia está unida en un mismo sentir. Dice la palabra del Señor. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. No, haga nada por obligación. Hágalo con amor, con compromiso. Si usted está casado, no digas que me tocó. No. Si Dios le regaló a esa esposa y a esos esposos, qué privilegio, qué honor. Y esos padres. Mateo 28.19.20. ¿Quién se lo sabe en memoria? Toda la iglesia. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan, hagan equipo, hagan equipo en todas partes, pero enseñenles que hay que obedecer así como ustedes me obedecieron. Los discípulos aprendieron después de muchos años y ya cuando Jesús se iba yo creo que dirían, ay, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no sé qué? Pero ya no había nada más que hacer, ya Jesús se tenía que ir. Entonces tenemos que hacer las cosas con pasión, con paciencia, con que esas ganas se noten. Porque hay gente que dice, tengo una pasión y ni se le nota. Amo el fútbol. Oiga, gol, gol. A veces hay que meterle esta energía, alegría. Gol de Colombia. Y gritamos, uy no, el otro día, Dios mío, casi me salía la ropa. Yo, no, con Sarita. Y mi mamá dijo, yo no miro más eso, yo me voy. Y nosotras con Sarita, gol, gol. Y grite, hasta nos tiramos de rodillas, aleluya. Así tenemos que sentir pasión por Colombia. Hoy, esa pasión, antes de que empiece ese partido de rodillas. Los que van a ir a mi casa a orar, antes de comer los chicharrones. Allá de rodillas. Después los chicharrones con la papa criolla y el maíz pira. Pero primero a interceder un rato. Porque Colombia va a ganar. Denle un aplauso a Colombia desde ya. Nuestro equipo vale la pena. Nuestro equipo vale la pena. Son gente que ha sufrido, gente que ha trabajado, gente que ha luchado. Este equipo vale la pena. Este equipo vale la pena. Usted está aquí porque Dios lo puso como una estrategia. En el campo, donde quiera que usted esté, Dios lo puso con un propósito. Y Dios lo va a seguir utilizando a cada uno de nosotros para el reino de su alabanza. Así que cierre sus ojos. Voy a invitarlo a orar. Pongámonos de pie desde ya. Y que suene el himno de Colombia. No, no, no. Padre, oramos. Póngase de pie y levante su mano y bendecimos a Colombia para que el Señor también guarde nuestra nación de su celebración. Que no hayan muertes, que haya protección, que haya cobertura. Señor, te damos gracias por Colombia. Gracias, Señor, por este país hermoso. Que Tú sabes que lo amamos, Señor. Estamos tan contentos de ser colombianos. Gracias, Señor, por permitirnos hoy, Señor, en el 2024, en julio. Qué privilegio, Señor, que hoy nos vas a regalar, Señor. Que al estar en la cancha, Tú les des la sabiduría y las estrategias a nuestros jugadores. Acompáñalos, Señor. Ángeles del cielo, acompáñenos, Señor. Que esta sea la oportunidad, Señor, donde Colombia sea levantada y conocida, Señor. Padre de la gloria, levántate sobre Colombia. Señor, Dios todopoderoso, que toda la gente pueda ver que las oraciones de los santos han llegado hasta el trono de la gracia, Señor. Para recibir oportuno socorro. Gracias, Señor, por el director de la Selección Colombia. Lo cubrimos con Tu sangre. Cancelamos todo plan del diablo y toda mentira del enemigo. Y todo brujo y hechicero que quiera ir en contra de nuestra nación. Y declaramos al Espíritu Santo protegiéndolos y resguardándolos. Bendecimos nuestra nación y te pedimos, Señor, que hoy nos acompañes a celebrar, Señor. Acompáñanos todo el tiempo porque a Ti te gusta el fútbol también, Señor. Gracias porque Tú estás con nosotros, Señor. Declaramos una semana bendecida, protegida, resguardada. Que Tus ángeles acampan a nuestro alrededor. Una semana de oportunidades. Que sólo Tú abres puertas y cierras las que tienes que cerrar. Pero abre las puertas que Tú has dicho. Señor, queremos seguir siendo Tu equipo. Queremos seguir contando con Tu dirección. Sólo con Tu dirección. Para que nos ayudes, Señor, a seguir caminando, Padre. Y que le metamos esa goleada que Tú ya le metiste al enemigo en la cruz del Calvario. Señor, declaramos protegida y bendecida nuestra familia, en nuestras familias bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y un momento no se vaya puero y quiero, quisiera que algunos que no han aceptado a Jesús lo acepten esta mañana. Y usted diga conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, lávame con Tu sangre, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Reconozco que Tú eres Dios y quiero pertenecer a Tu equipo. Lávame con Tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Para cuando me llames yo pueda responderte. Y séllame con Tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso equipo de Colombia para Dios.